Hoy quiero hablar de una chica, linda como un ángel, como una diosa Linda como el sol, como el mar azul, con hermosos ojos de sol su luz Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Todo en ella es hermoso, pero su corazón es un rotundo no He insistido tanto en conseguir su amor, pero no es posible, es un error Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Mua! Mua! Y va de nuevo macho Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces de quién es Me burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, al gato y al ratón, sin consideración Me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, un día regresaré Me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces de quién es Te burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Yo en el gato y en el ratón Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las nueve veinte Al cabo el señor gerente es a todo dar Empieza la cotorreada en la oficina Y es poco la media hora para el café Por eso es que ese trabajo a ella le fascina Y cuando suena el teléfono oiga usted ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Con un chaval o estar de chulo y que tiene coche Nos fuimos al cine, vimos dos funciones Pero que te cuento cuando salí y no traía cal Caray no sean mal pensados Ni piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que sí traía Caray no sean mal pensados Ni piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que sí traía Caray machos Jo, 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 jo Tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional, que siempre llega al trabajo a las nueve veinte Al cabo el señor gerente es a todo dar, empieza la cotorreada en la oficina Y es poco la media hora para el café, por eso es que ese trabajo ya le vacía Y cuando suena el teléfono oiga usted ¿Cómo estás María? ¿Cuándo fuiste anoche? Fui con un chabalokstar, el chulo que tiene coche Nos fuimos al cine, fuimos dos funciones, pero que te cuento cuando salí no traía cal Caray no se han mal pensado, ni piensen mal de María, porque eso que están pensando les juro que si traía Caray no se han mal pensado, ni piensen mal de María, porque eso que están pensando les juro que si traía Estaba llorando Lola, estaba desesperada, se le notaba la bola, por eso estaba asustada En eso que llega Paco, su amiguito consentido, que le suelta la noticia y se puso descolorido Cásate conmigo Paco, yo sé que me quieres Paco Y la quiere Paco, y la quiere Paco, y la quiere Paco, y la quiere Paco A la carga macho Paco salió cavilando con esa triste noticia, y cuando llegó a su casa como su ropa de pisa Y cuando llega Lola, que llega Lola, con maletas arregladas, ahora no me dejas sola, me llevas a donde vaya Cásate conmigo Paco, yo sé que me quieres Paco, y la quiere Paco Y la quiere Paco Pa' que la quieres Paco, pa' que si pa' Y voy a ver, si la puedo conquistar Cómo decirle lo mucho, que me gusta ella, que quiero su amor Ni siquiera sé su nombre, solo que es muy linda, es una ilusión Cómo saber si tiene novio, cómo averiguarlo, lo voy a intentar De todas maneras, si tiene o no tiene, yo le voy a hablar Ay, ya sé si la miro mañana, le pregunto que cómo se llama Y le digo, que soy extranjero, que no sé la ciudad Que la invito a comer por la tarde, o al cine, no sé a donde quiera Le diré, cuánto me gusta ella, que si me puede amar Y si no me cree, pues de modo, arre Pero no puedo engañarla, de esa manera, que no soy de aquí Porque tarde que temprano, tendrá que saber, que aquí yo nací Cómo le haré para hablarle, cuánto a mí me gusta, que me ha hecho pensar Ya hasta me estaba creyendo, que yo era extranjero, francés o alemán Ay, ya sé si la miro mañana, le pregunto que cómo se llama Que si quiere, que sea su amigo, y si dice que sí La veré dos o cuatro semanas, y después le diré que me gusta Y me quito de tanto problema, es mejor la verdad Ay, ya sé si la miro mañana, le pregunto que cómo se llama Que si quiere, que sea su amigo, y si dice que sí Carre Música Música Andando de vacaciones en las varas conocí A una linda morenita fue en el mar donde la vi De repente yo le hablé y le dije mi cosita Y ella a mi me contestó, ay que cosas tan bonitas A caminar la invité, para irnos conociendo De repente la besé, ay que amor tan estupendo Ay papito querendón, me besía con su boquita Bésame como yo quiero, me pones la piel chimita Dime, 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 dime que ya no te irás Dime, 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 dime que te quedarás Dime, 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 dime que me besarás Dime, 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 dime que me amarás Música Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira Y cuando ya estaba adentro que volteó y ella me mira Y cuando ya estaba adentro que volteó y ella me mira Y cuando ya estaba adentro que me mira Casimira Casimira me hacía señas para que yo la invitara Casimira me hacía señas para que yo la invitara A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y el cuerpo lo que aguantara Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Que chaparra, prieta y visca y confía cuando camina Cuando uno ojo está mirando y con el otro Casimira Música Arre, machos Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Y cuando estaba en lo bueno la indina se jaloneaba Y cuando estaba en lo bueno la indina se jaloneaba Nos tenía una patacoja y Casimira se ladeaba Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Que chaparra, prieta y visca y confía cuando camina Cuando uno ojo está mirando y con el otro Casimira Música 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 Jnng Dj Jerricos El sombrero de helado Y su pasito retozor Le pone chispa a la fiesta El joven viejo, el viejo sabrosor Tiene alegría de mar Tiene candela en los pies Lo lleva pareja al baile, para bailar no se necesita antes El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo ven Con su camisa cuadrada, y con sus botas bien boleadas Las bailadoras le sobran, y no les torban sus años de verdad Tiene alegría además, tiene de niño el corazón Le gusta bailar con banda, al viejo joven le gusta el vacío El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es Tonto, el viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo ven Remachos Morena, déjate canto, como te canta el ritmo del mar Mira como te mira, muñeca linda al caminar Que hasta las propias olas, se rompen solas, cuando tu vas Lleva tu mini falda, y un par de conchas, es tu sostén Luce tu piel dorada, y tu mirada de atardecer Que machos, mira esa morena, que puertos, que ocantos Si el viento y mar pudieran morir se mira, me moriría Por el taller que tienes, hasta los hombres se matarían Cuando tu canto se oye, los marineros suelen bailar Tiene el color de tus labios, como el capote para torear Más de nuevo macho Me gusta como te mueves, güerita Me gusta como bailas tan senosual Me gusta como mueves las caderas Con este ritmo que es tan sin igual Me gusta cuando me dices te quiero Me gusta cuando nos vamos al mar Me gusta cuando cierras tus ojitos Te besas y me pones a soñar Por eso, güerita, yo jamás te olvido Vivo en el alma, feliz contigo No quiero perderte, sin ti no vivo Quiero conservarte, siempre aquí conmigo Buenita, a los caballos La, 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 la zeta Listo DJ Jerecos Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Y si necesita de mí por el amor que me tiene ¡Qué bonita está bañándose en el mar, bruciándose en la arena! Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Magué! ¡Impuro Villa Corona, compa! Mi novia por ser bonita A una fiesta me invitó Mi novia por ser bonita A una fiesta me invitó De la fiesta que llevaba De una cosa se olvidó De la fiesta que llevaba De una cosa se olvidó Te lavasa la cara y el mono no Te lavasa la pura carita, mita Y sigue, y sigue, me ve DJ Jericoz Mi novia alegre bailaba Pero a mí me daba pena La gente ni me miraba A una novia yo le digo Que eso no lo vuelva a ser Que es un defecto muy grande Para una bella mujer Te lavasa la cara y el mono no Y sigue, y sigue Ritmo y sabor de banda El Teterete es un animal Que cuando va caminando Tu vito se va a moler Parece que va bailando El ritmo del Teterete es un ritmo sensacional DJ Jerico ¿Quieres entrar en un daquite? ¿Quieres divertir? Bailemos todos al ritmo El ritmo que dice así Muévete, muévete, muévete Teterete Muévete, muévete, muévete Teterete Muévete, muévete, muévete Teterete Muévete, muévete, muévete Teterete A ver todos Aplaudiéndole, bailando Y sigue, y sigue mami El Teterete es un animal Que cuando va caminando Tu vito se va a moler Parece que va bailando El ritmo del Teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres entrar en un daquite ¿Quieres divertir? Bailemos todos al ritmo El ritmo que dice así Muévete, muévete, muévete Teterete Muévete, muévete, muévete Teterete Muévete, muévete, muévete Teterete Ya llegué Preciosa muñequita Vamos a bailar Bailando el cadera Yo te voy a enseñar Se trata de bailar Y tu cuerpo girar Saltando y las caderas chocará Choca las caderas sin parar Y baila este ritmo Caliente Choca las caderas sin parar Bailando la espalda y Defente Choca las caderas sin parar Moviendo tu cuerpo Caliente Choca las caderas sin parar Yo quiero que lo bailes La gente Deca de caderas o voy A bailar 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 Y al ritmo De banda Ya llegué, preciosa muñequita vamos a bailar Bailando en caderas yo te voy a enseñar Se trata de bailar y tu cuerpo girar Saltando y las caderas chocarás Choca las caderas sin parar y baila este ritmo Caliente Choca las caderas sin parar bailando espalda y De frente Choca las caderas sin parar moviendo tu cuerpo Trandente Choca las caderas sin parar yo quiero que lo bailen La gente Ando buscando una chava que esté discapacitada Ando buscando una chava que esté discapacitada Para que nunca me alcance cuando se encuentre enojada Para que nunca me alcance cuando se encuentre enojada Yo busco una novia coja, yo busco una novia coja Yo busco una novia coja y entre más coja mejor Yo busco una novia coja, yo busco una novia coja Yo busco una novia coja y entre más coja mejor Un compa me dio este consejo de que yo a si me la buscara Para que quiero que corra y que fuera Naguebara Yo busco una novia coja, yo busco una novia coja Yo busco una novia coja y entre más coja mejor Yo busco una novia coja, yo busco una novia coja Yo busco una novia coja y entre más coja mejor Ando buscando una chava que esté discapacitada Ando buscando una chava que esté discapacitada Para que nunca me alcance cuando se encuentre enojada Para que nunca me alcance cuando se encuentre enojada Yo busco una novia coja, yo busco una novia coja Yo busco una novia coja y entre más coja mejor Yo busco una novia coja, yo busco una novia coja Yo busco una novia coja y entre más coja mejor Y les vuelvo a contar la historia de dos lindas burras Llamadas las Ignacias, que doy a cuca de cariño les decía las nachas ¿Se acuerdan? ¡Arre machos! Llegó del norte Candelario, directo de este Hollywood Venía que se morían de ganas y a papá Characuca su mujer Caminó al pueblo Candelario, a su compadre se encontró Y le dijo compa, sé que cuca las nachas renta pa' vivir Como una fiera Candelario, se fue directo a su jacal Y ahí que se encontró a dos pipos, pidiéndole a cuca con fervor ¿Cuánto por las nachas, doña cuca? Yo quisiera disfrutarlas un poquito ¿Cuánto por las nachas, doña cuca? Yo quisiera formias por un ratito ¿Cuánto por las nachas, doña cuca? Yo las quiero y no le pido un descuentito ¿Cuánto por las nachas, doña cuca? Yo las monto, las retojo, se las baño Se las seco, las perfuro, se las dejo como están Y la historia continúa Con tinjarre macho Eso es Ya se largaba Candelario Llorando por su decepción Pero la cuca se interpuso Pidiéndole aclarar la situación No seas tan bruto, Candelario No hay por qué dudar de mí Las nachas son estas dos burras Que tengo en renta pa' vivir Volvió el color a Candelario Su llanto en risa se volvió Y era tanto su colgorio Que también a cuca le pidió ¿Cuánto por las nachas, doña cuca? Yo quisiera disfrutarlas un poquito ¿Cuánto por las nachas, doña cuca? Yo quisiera formias por un ratito ¿Cuánto por las nachas, doña cuca? Yo las quiero y no le pido un descuentito ¿Cuánto por las nachas, doña cuca? Yo las conto, las repoco, se las baño Se las seco, las perfumo Se las tengo como están Arremangala, repúcala, repúcala Arremangala, repúcala Arremangala, repújala, no Arremangala, repújala, arremangala Arremangala, 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 arremangala Arremachos Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir cerquita de mí Yo vi a una culebra mirando hacia mí Y yo grité, ay la culebra Y yo grité, ay la culebra La gente salió huyendo, mirando yo enojado Toritos asustados comenzaron a gritar ¡Huye José! ¡Huye José! Ven, baja Cuida con la culebra, te muerde los pies Ay, si me muerde los pies No puedo yo bailar, si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar ¡Y chapayán! Ven, baja Cuida con la culebra, te muerde los pies Ay, si me muerde los pies Yo la quiero acurruñar, si me muerde los pies Yo la tengo que matar ¡Y chapayán! Ven, baja Cuida con la culebra, te muerde los pies ¡Eso! ¡Hoy no más! ¡Arre, macho! Me, 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 mezclando en vivo con... Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien ¡Helio! 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 Música El viernes con Teresa y el sábado Raquel El domingo Vanessa es la que me trata bien El viernes con Teresa y el sábado Raquel Y el domingo Vanessa es la que me trata bien Música Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Música Que le pasa a Lupita? No sé, qué pasa Lupita, no sé, qué pasa esa niña, no sé, qué es lo que quiere, bailar, porque ella no baila, su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá, que sí, que baile Lupita, sí, sí, que baile Lupita, sí, sí, mamón, 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 sí, 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 sí. Música 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 La Jota, la Jota La Jota La Jota La Jota, la Jota 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 Cuando llegas al baile que dice tu papacito, vente mamacita a bailar de caballito, vente mamacita a bailar de caballito. Te tomas bien apretada, te coges por la cintura, te tomas bien apretada, te coges por la cintura, tu mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura, tu mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura. Luego te dice al oído, ay chiquitita chinda, pechocha, pepigi mamacita, como te quiere tu papacito. Atención, el rey ordena y manda a bailar de caballito, aunque se enoje tu mamá. Las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura, las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura, los hombros también los pies y la cadera con sabrosura. Los hombros también los pies y la cadera con sabrosura. Germán ya lo está bailando, Jorge Pancho y Casimiro, Germán ya lo está bailando, Jorge Pancho y Casimiro, Bailando de caballito, con todas se dan un tiro, bailando de caballito, con todas se dan un tiro. Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito, vente mamacita a bailar de caballito. Luego te dice al oído, ay chiquitita chinda, pechocha, pepigi mamacita, ¿cómo te quiere tu papacito? Ay chiquitita chinda, pechocha, pepigi mamacita, ¿cómo te quiere tu papacito? Ay chiquitita chinda, pechocha, pepigi mamacita, ¿cómo te quiere tu papacito? Ay chiquitita chinda, pechocha, pepigi mamacita, ¿cómo te quiere tu papacito? Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un paso y una ilusión, cuantas horas me paso y nada más que recordando su forma de amar. Somos amigos, es de mí y por eso te pido, ayúdame, esta noche contigo voy a salir, en este mundo me quiero sentir. El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto solamente. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto solamente. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Supongo reírse de mi amor, yo que tanto la pise y se burló. Ya pasé días tristes, ahora también, tu compañía me hará mucho bien. Somos amigos, es de mí y por eso te pido, ayúdame, esta noche contigo voy a salir, en este mundo me quiero sentir. El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto solamente. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto solamente. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. La, 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 la Me levanto temprano para ir a estudiar Me dan huevos revueltos para desayunar Mamá me lleva en coche y yo me pongo a soñar Cuando llego a la escuela me vuelvo a la realidad Empieza la lección, se me alegra el corazón La maestra a mí me enseña cantando un tocaron ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mame mi momu, pape pivoku Música Es uno de la una, yo me vengo a despedir Le digo a mis amigos, hoy me siento muy feliz Cuando llego a la casa, yo le digo a mi mamá La tarea que hoy me dejaron es que me ponga a cantar Durante la comida yo me siento impaciente Pues esta tonadilla yo la traigo muy presente ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mame mi momu, pape pivoku 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 Mua ¿Qué le sirvan cerveza? No, no ¿Qué le sirvan refresco? No, no ¿A un helado sorpresa? No, no ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Uf, bueno, no split, en buena onda no ¿Qué les dije? Ella es muy cariñosa Me acaricia y me besa Pero no se le quita a los niñas fresas Los niñas fresas ¿En dónde anda el mesero? Que se acerque a la mesa Como no hubo bananas A ver qué quiere la niña fresa Que le sirvan tepache No, no Que le sirvan cerveza No, no Que le sirvan refresco No, no A un helado sorpresa No, no ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? Ay, cómo me chocan estos lugares Que le sirvan tepache Que les sirvan cerveza Que les sirvan refresco O un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina Que quiere la niña fresa ¿Un tepachito? ¿Tepache yo? ¿Qué te pasa? Para nada Uy, qué piñata Y consta que no quiero ser un oso, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! Ya no puede salir ¡Mandilón! ¡Mandilón! A pasear por ahí ¡Mandilón! ¡Mandilón! Ya no puede gozar ¡Mandilón! ¡Mandilón! Pues le estorba el mandil ¡Mandilón! 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 Es aquel que lo manda La novia, la esposa, la suegra Y lo manda a acostar Cuídense de casarse Cuídense de la hebra Cuídense de la esposa O les dirán ¡Mandilón! 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 Te pondrán a lavar A barrer, a trapear Le darás al bebé Cuando quiera comer Te pondrán a planchar No te puedes negar O te pueden dejar El ojo de chofer No, 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 no No lo niego Sí, sí, sí Yo lo soy No, no, no No seré Sí, sí, sí Ya verás ¡Mandilón! ¡Mandilón! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Rebachó! Ya no puede salir ¡Mandilón! ¡Mandilón! A pasear por ahí ¡Mandilón! ¡Mandilón! Ya no puede gozar ¡Mandilón! ¡Mandilón! Pues le estorba el mandil ¡Mandilón! ¡Mandilón! Con la liberación Liberación de la mujer A todos nos va a caer El apodo de Mandilón Yo no, no, no No lo niego Si yo sí Yo lo soy No, no, no No seré Sí, sí, sí Ya verás ¡Mandilón! ¡Mandilón! ¡Eh! 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 Ya no puede salir ¡Mandilón! ¡Mandilón! A pasear por ahí ¡Mandilón! 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 Y nos manda a acostar Cuídense de cacarse Cuídense de la genta Cuídense de la esposa O le tiran man